buenas tardes buenos días o noches esto depende del momento que esté viendo este vídeo bien ok en el vídeo de hoy quería responder aprovechando que hay una ha hecho una consulta alguien me preguntó en en un en un vídeo me hizo una pregunta acerca de las iMac quiero contestarle en este caso la idea de este vídeo es explicar básicamente la dificultad cuáles son las dificultades de actualizar los siguientes componentes en este caso una computadora una pc de escritorio una portátil y una en este caso una o lingua bien la pregunta es la siguiente bueno me acabo de adquirir una acabo de adquirir una y tu vídeo me cayó como anillo del dedo una pregunta crees que una persona común puede hacer esa actualización que te dices de la gpu gracias este comentario me lo hace en el vídeo de la iMac 2011 entonces vamos a explicar un poquito bien ya le digo básicamente existen tres tipos tres formatos de computadoras bien las personas personales que son las pc que son las torres sin formato torre bien después del siguiente sería la portátil bien después y el otro ya el último sería la o lingua bien dentro de dentro del dentro de cada uno de estos tipos hay subtipos no hay tamaños más grandes más pequeños más compactas cosas por estilo pero más o menos estamos hablando mismo cuando estamos hablando de una torre estamos hablando ya le digo una vez estamos hablando de una torre bien puede ser más grande más chica puede ser o sea tamaño mi tower full tower puede ser morfone factor puede tener muchos muchos tamaños pero bueno por lo general siempre hay o sea se aplica igual bien le apliquemos los 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 tipos computadoras que hemos o más actualizables lo que es más fácil de reparar o sea más fácil de actualizar es la torre bien la torre por en la mayoría de los casos es quitar un par de un par de tornillos para de una tapa para acceder a la parte interior bien y reemplazar en este caso tanto un procesador como la memoria como la gráfica o el disco duro es muy fácil bien es simplemente quitar un par de tornillos y extraer las cosas bien en el caso del procesador es un poco más complicado porque hay que sacar un hay que sacar un por lo general hay que desarmar desmontar la aplicación que puede ser en este caso el participador hay que poner nuevamente pasta y pero bastante sencillo es de la forma más es lo más sencillo bien ya digo quitar una tapa y reemplazar el componente extrayéndolo y es algo que cualquiera puede o sea hacer esto cambiar piezas cambiar las piezas de un de una de una torre es algo que cualquiera puede aprender a hacerlo en muy poco tiempo incluso una persona sin conocimiento sin poder yo te digo sacas con dos tornillos tenés pues es un mencionador que sería un philips con un philips ph 2 o sea un philips de número 2 ya podría ser más de la computadora y podrías recambiar prácticamente cualquier componente bien e el siguiente nivel sería una portátil bien una portátil ya es un poco más complejo bien porque ya en la portátil tú tenés el teclado integrado y el y el monitor está integrado también bien entonces el teclado y el mouse bien en es un trackpad no es un mouse como al uso sino que es un trackpad pero bueno se entendió lo que cumple la función del mouse bien en este caso para desarmar una portátil primero tienes que quitar de mover el teclado bien y debajo del teclado vas a encontrar un par de tornillos ahí ya es un poco más complicado porque vas a precisar un vas a precisar varios tipos de tornilladores seguramente vas a precisar un philips pero más pequeño bien y seguramente incluso vas a encontrarte con que hay diferentes tipos de tornillos de diferentes tamaños tú se vas a precisar varios destornilladores las portátiles por lo general se utilizan se desarman con destornilladores de precisión bien que vienen en un kit o cosas por el estilo incluso te puedes encontrar incluso hasta algunos tornillos torque o cosas por el estilo bien pero por lo general vas a precisar un juego de destornilladores de precisión bien de varios tamaños y ya te digo desmontas el teclado después das vuelta en la computadora sacas las tapas traseras bien y ahí tenés acceso al con las tapas traseras vas a tener acceso a la memoria y al disco duro por lo general y después si ya tenés que recambiar un otro componente interno ya es un poco más complicado porque tenés que desmontar ya te digo tanto el teclado como la parte tercera del teclado del de la computadora bien y para recambiar o el procesador o la pasta disipadora por ejemplo vas a tener que sacar ya es un poco más desarmar un un disipador de un notebook es un poco más complejo porque tiene más tornillos y además porque está ocupa un poco como tenés un espacio tan reducido tenés que hacerlo horizon o sea no tenés un o sea hay que extenderlo básicamente al disipador bien entonces es un poco más complejo bien pero el detalle que tiene por lo general en una portátil bueno es que vas a tener vas a tener que cuando desarmas algo vamos a desarmar la portátil vas a tener tornillos de varios tamaños diferentes y te vas a encontrar con algunas cintas que van a ser no sé vas a entrar con la cinta que te conecta la la madre con él con él con él con la pantalla y te vas a encontrar con un par de un par de cables que van de en este caso de la madre o más particularmente de la red wifi hacia el monitor entonces pasas a encontrar un par de un par de cables bien pero en general la mayoría de veces a no ser que sea un error específico en el en en el monitor bien para desarmar una una portátil no precisas desmontar el el monitor por lo cual es un poquito más es un poco es un poco es más complicado que una torre pero no es tan complicado como una un igual bien ahora vamos con el siguiente paso que sería la más más difícil de desarmar que son su lengua bien la su lengua como dice su nombre son todo en uno bien entonces en la su lengua está el tanto en este caso tenés el monitor y la torre están integrados en el mismo la misma carcasa bien a diferencia de una portátil el teclado y el mouse van aparte bien pero lo que sería el monitor y la torre están integradas en unas en un solo cuerpo bien para desarmar una una en este caso para desarmar una un igual es un poco más complejo y una fin a cabo una imac sigue siendo es un tipo de un lengua bien es una lengua de una marca en particular en su modelo de lengua bien para desarmar una lengua tienes que es primero que nada tienes que desarmar desmontar el el monitor bien y la diferencia que vas a tener por ejemplo con una con una portátil es que por ejemplo la portátil es relativamente fácil comparado con una lengua relativamente fácil desmontar el monitor por ejemplo son monitores de tamaño pequeña bien una torre va a tener perdón la portátil va a tener un monitor de 15 pulgadas 17 pulgadas 19 pulgadas bien y si una pulgada ya es una muy grande bien en cambio en la lengua vas a tener monitores de 10 de 20 21 24 en 7 bien son monitores mucho más grandes bien ni siquiera son monitores en este caso sería el display bien y son bichos delicados bien entonces para desmontar un monitor desmontar el monitor tienes que tener unas sopapitas bien que se vienen una especie de sopapas que se usan normalmente para agarrar vidrio por ejemplo bien que es por presión básicamente vas a tener que seguramente quitar alrededor va a haber algunos tornillos bien te sacan los tornillos para que quede suelto bien en la parte de delante del monitor y el que estás lateral también desmontas el frente del de la lengua quitas el monitor en este caso el display bien y hay y seguramente ahí ya vas para si bien vas a tener acceso a la computadora o lo que es la computadora vas a necesitar un par de un par de un par de de cables ahí vas a tener un par de cables siempre controlando lo que son las 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 los tornillos y donde van cada tornillo bien cada tipo tornillo donde van cada tornillo y después vas a tener que desmontar el interior de eso de esa de esa computadora bien vas a tener que ir quitando los componentes bien en el caso de la swing one también pasa algo parecido como con las con las portátiles es que en la para ampliar la ram vas a tener un compartimiento extra un compartimiento que es de la parte trasera sería simplemente calzar las memorias bien la memoria sería fácil de reemplazar en una portátil y tanto una portátil como una lengua pero ya reemplazar tanto lo que sería el procesador el disco duro bien o quitar el lectora y reemplazar la gráfica es una cosa bastante como es un poco más complicada no le digo que sea imposible realmente bien podría ser una persona común si podrías hacerlo porque realmente a ver lo interesante que tiene es que mac hay vídeos de desamble de disamble básicamente o sea de perdón desmontado sería me salió un nombre en inglés cómo desmontar o cómo desarmar una imac bien entonces teniendo un ya en este caso tenemos que comentar también las herramientas en el caso de imac o sea lo que tiene que ver con las 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 o igual pensaríamos si desde una llave de precisión pero con una mayor cantidad de puntas básicamente vas a precisar philip algún tipo de paleta un sistema de paleta algunos sistemas torques algunos tipos de estrellas también bien ya vas a tener que usar unos cuantos tornillos de tornillos más todavía bien entonces a nivel de herramientas un poquito más complejo o sea tenés que tener un un kit de unos cuantos modelos bien de unos cuantos ya le digo philip torc estrella y allen y unas cuantas cuantos modelos bien torc número 10 torc no número 10 no creo que son número 4 una cosa así bien vas a precisar ya tengo un set un kit de destornilladores de precisión además de las sopapitas y otras otras cosas más bien y ya le digo detalles en este caso yo si tú lo quieres hacer te recomendaría que miras algún tipo de este tipo de vídeos de desmontaje de la imac y te vas a dar cuenta que si bien no es complicado no es algo imposible aprender es algo que lleva unos pasos lógicos un orden lógico para hacerlo y si si no sos una persona que tiene mucha habilidad o sea que no estás acostumbrado a desarmar de cosas electrónicas seguramente no vas a pagar hacerlo bien entonces lo podrías hacer la persona normal si lo podría hacer pero ya requiere ya te digo requiere cierto conocimiento previo vas a requerir cierto entrenamiento más que conocimiento cierto entrenamiento y un poquito de más que nada de ser bicho como se dice acá en uruguay es como ser darte maña como se dice también acá sobre decir darte maña es como que aprender rápido básicamente es una forma de aprender rápido no es algo que cualquiera puede hacer no es algo que a no es fácil ya le digo no es como desarmar no es tan fácil como desarmar es sacar dos tornillos y acceder a todo no no es tan fácil se le digo igualmente ya le digo en mi caso soy arreglo computadoras y no le digo que no es fácil tampoco arreglar una computadora pero si yo tengo que elegir que es más fácil para arreglar para mí si es una torre una portátil o una dolingual yo le digo que para mí es más fácil reparar una torre bien porque ya le digo los elementos son mucho más grandes la tornillería es mucho más común ya le digo utilizan básicamente casi todo lo puedes hacer con un tornillo un tornillador philip número 2 bien con un tornillador philip número 2 puedes acceder a todo básicamente de montar los discos la la grabadora la la fuente las tapas todos son básicamente con un tornillo tipo de número 2 y después en las torres los conectores son por encastre bien o sea que es como bastante más después del conocimiento del conocimiento que requiere tener o sea el reconocimiento que tenés que tener acerca de los componentes de cómo manipularlo la torre es lo más sencillo de manipular básicamente lo más fácil de reparar básicamente en cuanto a complejidad del acceso no en cuanto a complejidad son no me refiero que sean las computadoras son fáciles de reparar no las detalles que ya viene ya leo el detalle de que en tanto los portátiles como la solinguan ya tenés cables mucho más pequeños ya tenés cintas mucho más finas que son mucho más complicadas de manipular y ya te digo tenés tornillos mucha mayor cantidad de tornillos tenés muchísimos tornillos las portátiles tenés la cantidad abrumada de tornillos y tornillos de diferentes tamaños para el cual vas a apreciar diferentes tipos de tornilladores bien vas a apreciar algunos algunos de los tornilladores más pequeños más grandes son incluso un tipo de tornilladores específicos son los tornilladores de precisión bien o si no algún algún otro algún otro algún otro destornillador con puntas que tenga puntas tan chiquititas bien pero bueno detalle es eso detalle es que no es fácil no si te dijera que es fácil desmontar una un enguante estaré mintiendo básicamente no es imposible tampoco no es imposible no es imposible simplemente si aprende si te animas a hacerlo si tienes si te sentís lo suficientemente valioso para hacerlo sería cuestión de mirar un par de vídeos y ya está si tienes algún conocimiento previo de electrónica y manipulación de elementos o sea que no una persona común que no tenga conocimientos previos electrónica o de manipulación de componentes electrónicos yo no lo recomendaría yo no lo recomendaría que sean en este caso pero bueno ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego